Llegó por primera vez a las varillas Circo Rock Duck Este viernes es el gran debut 22 horas Estamos ubicados en Rivadavia, esquina Lavalle Un espectáculo para toda la familia Malabaristas, trapecistas, los divertidos payasos El musical de Minnie y Mickey El show del fuego, lanzadores de puñales Todo el riesgo en el péndulo de la muerte Y mucho, mucho más Circo Rock Duck No te lo podés perder Viernes debut 22 horas